Estamos con Mariano Sarmiento, jefe de bomberos de aquí, de voluntarios de San Martín. Bueno, un hecho que salieron a denunciar otras de las redes sociales de personas que están pidiendo colaboración o venta de números para bomberos voluntarios de San Martín, cosa que no es real, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, hace un par, ya dos semanas, hemos estado recibiendo llamados de vecinos, preguntándonos si estábamos rifando, si estábamos haciendo algún sorteo o algo por el estilo, a lo que nosotros hemos contestado que no, que nuestra institución no está haciendo sorteos de ningún tipo, y la gente nos contestaba no, pero ellos dicen que era para bomberos de San Martín. Digo, pero específicamente, sí, andan diciendo que es para los bomberos que están atrás del Poder Judicial, para los bomberos de San Martín. Entonces, bueno, ahí le pedimos a los vecinos que si eso no es cierto y que cualquier cosa, cualquier duda, llamen también al 911. Pero esto es fundamental, ¿no? Llamar al 911 ante cualquier duda, teniendo en cuenta justamente que ustedes no están haciendo ninguna venta de números ni nada por el estilo, ni tampoco gente saliendo a buscar colaboración por parte del vecino. Exactamente. Actualmente, bueno, no tenemos ninguna campaña de rifa y nada por el estilo. Sí, nosotros tenemos planeado un poquito más adelante hacer algunas campañas de recaudación de fondos, las cuales van a ser informadas mediante los medios, medios de legitimidad, como bueno, puede ser en este caso Canal 3 o algunos otros medios locales y también a través de nuestras redes sociales. Con la diferencia que vamos a aplicar medios electrónicos de pago, no el puerta al puerta ni el dinero físico que por ahí es poco transparente. Entonces, vamos a dejar bien claro esto ante la vivada de algunos y dejar claro a los vecinos que por favor tengan en cuenta que ustedes no están haciendo ningún tipo de pedidos. Claro, principalmente dejar en claro esto y dejar en claro a los vecinos que desde la Asociación Bomberos Voluntarios San Martín no estamos pidiendo colaboración puerta a puerta mediante una rifa y si alguien les dice que en colaboración de Bomberos San Martín son totalmente mentiras. Nuestra Asociación no está haciendo, quizás sea otro cuartel, pero no la Asociación Bomberos San Martín. Bueno, cuando ustedes empezaron a recibir estos llamados, ustedes se pusieron en contacto también con la policía, han dialogado con ellos para que estén alertas de esta situación. Sí, sí, hemos estado, bueno, alertando a la policía y ahora también, bueno, estamos haciendo una exposición en la fiscalía de esta situación. Más que nada, bueno, para desligarnos una responsabilidad de que estos sujetos puedan hacer algo y utilizando nuestro nombre de la institución para un ardido, un engaño o una estafa. Entonces, bueno, nosotros ahora, nuestra misión como institución es desligarnos de esto, es decir, no somos nosotros y hacerle también a la justicia y a las autoridades que nosotros no estamos pidiendo dinero de esa manera ni mediante una rifa, ni engañando, ni nada. ¿Esa exposición ya se hizo en fiscalía? Esa exposición la estamos haciendo, bueno, ahora teníamos audiencia ahora en la mañana, así que, bueno, vamos a ver si nos reciben en la fiscalía para hacer la exposición con todos los datos y estamos recaudando también a algunos vecinos porque hay varios vecinos que han tenido una situación por ahí también un poco violenta con esta gente y los quieren denunciar, que antes no tenían los medios como para denunciarlos porque no los podían identificar. Ahora que más o menos hemos podido identificar quiénes son y cómo están actuando, podemos decir, bueno, podemos tener un material, un sustento para así realizar una denuncia.